qué tal amigos aquí estamos de nuevo y como dice el título vengo a proponeros una idea a plantear una idea a ver qué os parece porque es cierto que ahora el mk3 el mk5 o como lo queramos llamar la faena que tiene es más lenta vale entonces para sacar un vídeo de mínimo 15 20 minutos pues necesito mucho tiempo muchos fines de semana libre entonces soy mucho los que estáis preguntando qué qué voy a hacer si voy a seguir grabando cuando acabe lo que es el mk3 y si no vengo a proponer a ver qué os parece porque estoy pensando en ir grabando la faena diaria de taller vale no subir un vídeo diario pero subir un vídeo cada dos o tres días de lo que vamos haciendo por aquí ya que no paramos como veis siempre estamos liados con algo aunque no lo publiquemos o no lo enseñemos pero siempre tenemos coches por aquí y para muestra un botón no voy a enseñar con lo que es lo que tenemos por aquí ahora para que veáis la faena que tenemos y me vais diciendo no me vais diciendo si tanto en comentarios como dar like al vídeo o dar a la mano para abajo si no parece bien la idea pero así más o menos ellos y si es una cosa que interesa o no el grabar lo que se va haciendo aquí diariamente como digo no se subirán vídeos todos los días pero si cada dos tres días subir tres cuatro vídeos la semana y así nos vamos viendo un poquito más así que como digo voy a enseñar lo que tenemos ahora mismo entre manos para que vayáis viendo vale por aquí el mustang que creo que ya que ya lo conocéis ya estamos dando la última mano de pulida nos queda limpiarlo bien y empezar a montarlo todo ya todo esto como veis está sucio no está bastante sucio lo tenemos que ir limpiando porque ya lo tenemos pulido nos queda unir un pelín la talonera y empezar a montar vale es un coche que lleva bastante tiempo aquí porque se le han ido agregando cosas una faena muy muy gorda que no se puede hacer de un tirón hay que irla haciendo como a tramos no vas haciendo carrocería después la refina después la pinta la dejamos secar 30 días vale como dije la dejamos secar no es necesario tanto pero nosotros dejamos 30 días y ya lo que estamos puliendo no para acabarlo como podéis ver por allí tenemos el capó el maletero el capó que ya hice el vídeo de cómo quedó ya nos ha cogido un pelín de suciedad pero bueno lo que iba comentando tenemos el mustang que es con el que estoy enviado yo todos los días ya estoy con él para sacarlo rápido nos queda pintar lo que es los añadidos que al final no se van a hacer en carbono por ahora lo vamos a dejar pintado en texturado ya cuando el coche se homologue y demás pues ya si lo haremos en carbono tenemos que pintar las pinzas vale que la quiere nuestro amigo adrúbal la tiene en azul y poco más no es más faena de empezar a montar y como hoy lo tengo todo tapadito para no manchar de pulimento y lo dicho limpiar bien esto es cinta que tenemos que quitar porque tenemos la entrada de aire en fin quedando liado con él y yo más que nadie estoy deseando ya de acabarlo por aquí nos llegó este león vale de un amigo de granada y tenemos que montar suspensión neumática como veis lo tiene bastante bonito la verdad y por aquí nos dejó todo lo que es la suspensión neumática el carderín balón a todo lo tiene por aquí esta vez no es un kit que traigamos nosotros porque ya sabéis que somos distribuidores y trabajamos con todas las marcas del mercado no es un clic hemos traído nosotros nos lo trae el que lo compró de uso de segunda mano pero al igual lo montamos no tenemos problemas hacemos nuestro montaje lo vamos a cajear para que baje bien y como digo son faenas que si queréis la podemos ir grabando y así vamos subiendo más vídeos a la semana la verdad que como digo el coche lo tiene bastante bonito vamos a ver vamos a ver vamos a ver por otra parte tenemos por aquí al niño al mimado de la casa ya lo tenemos aquí subido en el asador que como digo iremos también subiendo cosillas que le vayamos haciendo vale lo tenemos todo desmontado ya habréis ido siguiendo los vídeos tenemos que rematar esto bien porque aquí doble chapa que tenemos que soldar en fin tenemos que ir haciéndole cosillas y podéis ver que lo tenemos todo vacío por dentro y la verdad que como digo ahora si la faena va a ser lenta porque como sabéis le he hecho poco tiempo le he hecho lo que es el fin de semana cuando puedo y bueno casi todos los fines de semana para ser sincero pero ahora la faena es rascar mucho fondo fue faena muy muy entretenida así que para tener un vídeo medio decente tardaré varios fines de semana por eso os estoy diciendo estoy proponiendo a ver qué os parece la idea de grabar la faena de taller por otra parte aquí bueno aquí tenemos lo que es todo el puente trasero del mk3 con todas las piezas que vamos a llevar a helio a que nos las haga el polvo por ahí tenemos todo lo que son los bujes bretina la cuna varias cosillas como veis bueno me he dado cuenta de que tenía esta goma mal vale está como como rota y eso me hacía que el puente aún me tirara más hacia el lado ya estos coches pecan de ahí y con esto aún me tiraba todavía más por otra parte estos son bujes vale estos son bujes ya preparados para un 36 que tenemos que empezar que en cuantos que montemos el aire de este y entreguemos este que ahora os voy a enseñar pues vamos a ponernos con él es una 36 ranchera un 28 de motor la verdad que va muy muy bien este coche y vamos a meter el techo solar de lona vamos a meter en neumáticas ya trae pero vamos a cambiar a otra de más calidad en fin tenemos bastante faena con él o zeta futura muy muy ancha vamos a tener que hacer aleta cambio de color completo así que creo que también es un trabajo interesante que si os parece bien o si os gusta la idea pues enseñaremos por aquí tenemos el mk1 de mi amigo samuel que me lo trajo hace una semana un par de semanas no recuerdo bien porque tenía montado aire y el coche no bajaba adelante vale así que ya lo hemos hecho bajar con algún que otro problemilla pero hemos conseguido que baje y como veis lo tiene precioso tiene su app hecho a mil ocho turbo y todo el interior tapizado os lo voy a enseñar no 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 si veis que merece la pena y si no pues nada seguimos con los lunes como vamos hasta ahora y así que lo dicho no quiero dar mucho más la brasa solo quería comentaron los a ver qué os parece la idea y como comento no si os parece bien si me vamos comentando y lo veis bien pues le damos caña así que nada eso sí el lunes que viene nos faltamos es el lunes nos vemos